Aunque lo nuestro solo sea romancio oculto Te quiero tanto como a nadie yo he querido Porque desde antes que tú te dieras cuenta Mi corazón a ti ya te había escogido Siempre soñaba poder tener tus besos Tenerte cerca y poder acariciarte Por eso ahora que Dios me ha concedido Yo sé que nunca voy a dejar de amarte Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero Ay que felices nos pasamos las horas Cuando por suerte al fin juntos estamos Tú me acaricias yo te tomo entre mis brazos Lleno de dicha de dulzura nos besamos Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Esperé que en un tiempo cambiarás Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas vencida Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño curé tus heridas Y hoy con puros desprecios me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Ya olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y que todos te ofrecen dinero No te olvides que aunque andes muy alta Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Ya olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y que todos te ofrecen dinero No te olvides que aunque andes muy alta Algún día te verás por el suelo Había pensado marcharme No más por no molestarte Pero me puse a hacer cuentas Y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias Tú también puedes largarte A la moneda en el aire No le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida Tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar al burro en los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más de amor Ni tendrás flores A la moneda en el aire No le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida Tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo Tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Y aprendí a ligar al burro en los amores Porque aquí no más te vas Yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor Ni tendrás flores El niño que llevas De la mano es mío Ahora que lo miro Vergüenza me da Porque es igualito a mí cuando niño Que me duele el alma de tanto pensar Recuerdo aquel día En que me dijiste Con tu cara llena de felicidad Dame un fuerte abrazo Y bésame mucho Porque en unos meses Vas a ser papá Yo no te creí Yo no te creí Pues celoso yo estaba Te dije mil cosas Que no he de olvidar Ahora me arrepiento Porque es a otro hombre Al que hoy mi hijo Le dice papá Sé que soy culpable Pero él es mi sangre Y quisiera verlo por última vez No voy a decirle que yo soy su padre Será mi castigo No volverlo a ver Ahora que te encuentro Perdón yo te pido De mi triste vida Llegó su final Solo sé decirte Que no los olvido Pero ya es muy tarde Para remediar Yo no te creí Pues celoso yo estaba Te dije mil cosas Que no he de olvidar Ahora me arrepiento Porque es a otro hombre Al que hoy mi hijo Le dice papá Adiós vengo a decirte Mi gran amor del alma Hoy vengo a despedirme Pues ya perdí la calma Ay cuánto sufrimiento Pasé por ti en la vida Me espero con el tiempo Cicatrizar la herida Aurora del mañana Eras pa' mí en la vida Mi pobre corazón Te amaba sin medida Por eso gran amor Te doy la despedida Porque mi corazón No soporto Tanta mentira Ahora te puede decir Con el amor Aquel al que has querido Tanto Solo le pido a Dios Que seas feliz Que seas feliz Y no derrame llanto No te importó de mí No te importó de mí Queriéndote yo tanto Aunque mi corazón Por dentro Esté sangrando Aurora del mañana Eras pa' mí en la vida Mi pobre corazón Te amaba sin medida Por eso gran amor Por eso gran amor Te doy la despedida Porque mi corazón No soporto Tanta mentira Ahora te puede decir Con el amor Aquel al que has querido Tanto Solo le pido a Dios Que seas feliz Que seas feliz Y no derrame llanto No te importó de mí No te importó de mí Queriéndote yo tanto Aunque mi corazón Por dentro Esté sangrando Aunque mi corazón Aunque mi corazón Por dentro Esté sangrando El día que me toque El día que me toque Dejar esta vida Dejar esta vida Me iré convencido Que el mundo es así Si al morir no dejo Si al morir no dejo Ni un petate nuevo Un petate nuevo No habrá quien se ocupe De hablar mal de mí No estoy inventando No estoy inventando Lo que digo es cierto Lo que digo es cierto Según es el muerto Así es de la gente La clara expresión Cuando muere un rico Dicen ya expiró Cuando muere un pobre Con desprecio dicen Ya se lo llevo Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sienta Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apura Pero no me apura Allá nos juntamos Allá nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos De mis novenarios Eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sienta Cuando yo me muera Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apura Pero no me apura Allá nos juntamos Allá nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos De mis novenarios Eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios